¡Mira quién llegó! Janet Arceo y la Mujer Actual ¡Sabroso! Ya llegó Ya está aquí El programa sensacional Janet Arceo y la Mujer Actual Ya llegó Hola amigas, amigos, bienvenidos al programa La Mujer Actual Seguimos disfrutando este hermosísimo mes de mayo Y ya pasó el día del trabajo Ya pasó el día de la mamá y el día del maestro Es que tiene tanto que festejarse este mes Sigue siendo el mes de las mujeres por excelencia Por eso voy a empezar el programa en un momentito más Con moda para nosotras Así que acérquense si nos están siguiendo por Telefórmula Y si hoy están escuchándonos a través de la primera cadena nacional de Grupo Fórmula No pierdan detalle Que muy buena para describir es mi amiga Sara Bustania Quien presentaré en un momentito más Ya aquí el set está perfectamente bien puesto Para que vean moda Moda bonita Y todo lo que Sara ha preparado para este arranque En esta temporada Primavera-verano Bueno, si estás en sintonía con nosotros Ya sea por radio, por televisión Lo importante es estar reunidos Esta hora completita Con una gran familia de especialistas Hoy es día de recibir por supuesto a Mario Borguino A Margarita Chávez Vamos a hablar de medicina china Y vamos a empezar a ponerle fuego a esta plática Siempre intensa, creativa, magnífica diseñadora mexicana Sara Bustani es la mujer actual Gracias Qué bonita vienes Gracias, Yanis Ya sabes, encantada de estar aquí Y en esta ocasión pues con la colección de verano Y vamos a ver incluso unos poquitos avances ya de otoño No me digas Muy frescos, muy ligeros Pero ya hacia dónde o sobre qué estampado se va a ir el otoño Para que siempre ustedes estén a la vanguardia Pues aquí ya tenemos a Claudia, a Alejandra, a Brigitte y a Ana Vamos a empezar con Claudia que tiene un vestido rojo con flores Las flores están muy de moda como siempre No hay primavera-verano sin flores Es un vestido muy cortito El corte es imperio Tiene un escote en B bastante pronunciado Es halter, quiere decir que se amarra detrás de la nuca Y deja al descubierto la espalda Aunque tiene un cruce en la espalda muy interesante Que forma con las cintas que cruzan un círculo Qué lindo Un vestido realmente para la playa, para las vacaciones Y sobre todo para usarlo también encima del traje de baño Si le pones tacones te puedes ir a comer Qué comodidad este corte imperio me fascina Lo que pasa es que en verano tienes mucho calor Te hinchas, sudas, etcétera Y nada más frescos que estas telas que contienen algodón Nuestra siguiente modelo Alejandra Tiene un vestido Alejandra es muy delgada Este vestido sin embargo es como una túnica Es suelta También es una tela muy ligera El estampado tiene una inspiración bohemia Son paisleys Y tiene un cruce en el escote en B En la parte de enfrente Con una cinta de imitación piel En tono café Que le da este toque como más hippie Que siempre lo vamos a ver muy de moda en verano Y aparte tiene manga Este es un vestido de manga larga Este es de manga larga Sin embargo no por ello deja de ser muy fresco Porque es un rayón muy ligero Muy lindo Brigitte Felicidades Brigitte porque acaba de ser mamá Ah y ya conocí al bebé, está guapísimo Divino Bueno pues Brigitte tiene una blusa sin hombros Si en algún momento tenemos que mostrar los hombros Va a ser durante todo este año Porque es una de las tendencias más importantes Para quienes dicen que no, que yo tengo el brazo gordito Bueno, tiene manga larga Sin embargo deja al descubierto los hombros Y el corte recto de la blusa Que es ligeramente suelta Te permite que la uses con jeans Con shorts Con un pantalón de vestir Y tú la puedes transformar del día a la noche De acuerdo a los accesorios que utilices De acuerdo Se ve preciosa Es la misma tela del vestido Todos son rayones muy ligeros Porque son telas que permiten que la piel respire Perfecto Y tenemos a Ana 24 añitos Pero es nuestra modelo talla extra Que es la primera vez que nos acompaña aquí en el programa Qué bueno que ya tienes en tu línea desde hace tiempo Ya Estas tallas Lo que pasa es que ahora sí las van a poder ver en televisión Con una modelo curvy Pero con unas curvas además muy bien puestas Muy bien puestas De acuerdo Ana Muy bien Y que además siempre quieren verse igualmente juveniles Claro A la moda O sea ni aburridas Ni con colores oscuros Aquí vemos un vestido en una base Como entre gris y azul y cielo Y las flores son en tonos rosas Pequeñas Las flores están muy bien Porque no engordan No La manga es tres cuartos Pero tiene un corte justo a la mitad del brazo Digamos Sí Que permite que esté mucho más fresco el vestido No es ni manga corta Ni manga larga Es como si tuvieras manga o no tuvieras manga Sin la incomodidad de que te esté papaloteando Porque termina como en puñito en el cote Exacto Y es muy cómodo porque además tiene una cinta de amarre en el escote Lo que permite que lo puedas hacer más sexy o más formal Se van a cambiar Mientras Yo estoy encantada viendo lo que Sara siempre está innovando Me acaba de mostrar con este aparato Es un visor Es un visor Es un visor Es Immersion Vrelia de hecho Sí Que me encantó hacer esta alianza con esta empresa Que esto lo inventó orgullosamente un mexicano Se fabrica en Estados Unidos Pero ya va a estar a la venta en México Y este visor es el de mejor calidad para ver los videos 360 Bueno pues yo grabé el primer video de moda 360 Que se ha hecho en México Desfile de moda Y verlo a través de este visor Lo que te permite es Te sientes dentro Dentro de la pasarela Te sientes dentro del lugar donde estamos grabando Con las modelos Parece que tú estás sentado enfrente Puedes ver hacia arriba, hacia abajo Girada en 360 grados Ves completo el lugar Y ves completo los vestidos Y ves como entran y salen las modelos Y tú con el visor vas girando Como siempre que juegan los chavos Vas girando y estás en el lugar Lo vives Lo vives Es como tener, no primera fila Estar mucho más cerca Estar mucho más cerca Entonces bueno Vamos a seguir haciendo varios videos de moda en 360 Porque esto es lo que sigue en cuanto a tecnología Y en cuanto a mostrar la moda Porque ya lo vamos a poder hacer Además por ejemplo Yo presento mi desfile en México Y tú lo vas a poder ver en cualquier lugar del mundo Con un visor 360 Súper Te conectas vía internet Y ya lo hiciste así En las pasarelas anteriores Exacto Lo he estado mostrando siempre antes de mis pasarelas En los almacenes De mis pasarelas Tenemos la demostración de nuestro video Y después tenemos también la pasarela en vivo Así que pueden disfrutar ambas cosas Genial, genial Felicidades Sara Siempre innovando Y ya están listas nuestros modelos Aquí ya tenemos a nuestra primera modelo Claudia Con un vestido en tafeta Stretch En flores La base es un color off-white Es un tono de blanco Medio aperladito La tela tiene cuerpo Lo que significa que la falda Tiene un cierto volumen Y el talle está más pegado Están muy de moda estos vestidos con las flores Como muy grandes Pero no son tantas No es un estampado que te parezca demasiado cargado Al contrario Alejandra Tiene un vestido de encaje Los encajes también están muy de moda Muy de moda Y la falda es semicircular Marca la cintura Pero es más suelto en las caderas Amplio Ya sabes que siempre estoy pensando En que favorezca Tanto a las delgaditas Como a las curvas Exacto Aquí vemos con Brigitte Una blusa cuadrada Donde estamos jugando con las transparencias Y con las aberturas Por ejemplo La espalda es completamente transparente Quiere decir que el encaje No está forrado ¡Qué coqueto! Es una blusa hermosísima Y el frente Tiene la transparencia Solamente en la parte de arriba Para que también te sientas muy cómoda Al usarlo Y vamos a ver a Ana Para que nos muestre por qué ¡Guau! ¡Qué vestido y blanco! Que yo diría A ver En una chica curvy Poner blanco Como que piensas que engorda Y fíjate ¿Qué hiciste aquí Sara? Bueno, lo que hice fue crear Una línea vertical Para que En el frente del vestido Lo que va a hacer Que te veas más delgada Por lo tanto Puedes usar cualquier color No tienes por qué vestirte aburrida Y debajo de la cadera Hay un ligero lan Muy suelto Que lo que puede hacer Es disimular ciertas curvas Entonces En la parte de atrás Tiene una pequeña cinta Que acintura el vestido Si lo puedes llevar Acinturado O más suelto No tienen por qué Dejar de vestirse De blanco O de colores claros No importa la talla Y lo mismo al revés Si eres muy delgada También puedes usar ropa Que se suelte cómoda Muchas gracias Qué bonitas Gracias chicas Todas Bueno, y yo quiero que mis mamás En casa Que están en sintonía con nosotros Se emocionen todavía más Porque Sara Bustán Y que es muy generosa Nos trajo dos regalos Así que mamás atentas Este es un vestido En talla chica En talla chica Es un vestido corto imperio también Quiere decir que va pegado Hasta abajo del busto Pero después es suelto Es muy práctico Es muy ligero Es muy cómodo Este fue uno de los hits De esta colección Así que lo escogí Especialmente para una de tus Aparte lo puedes meter a la maleta Si te lo llevas a las vacaciones No se arruga Nada Y no pesa nada Nada Es una tela bellísima Así Y luego tenemos Sara Este que es en talla El que vimos ahora Y es en talla extra large Sí Así que este regalo Ya puede ser para alguna mamá O para alguna chavita Que sienta que es curvy Y la verdad es que no tiene edad Ya sabes que diseñamos Para una actitud Más que para una edad Totalmente de acuerdo Es Sara Bustani Con estos regalos Es para usted Y lo único que tienen que hacer Es llamarnos A nuestros teléfonos Que como siempre están a su disposición 51-66-3403-01-800-800-0970-01-800-800-103 Y para Estados Unidos Todos participan 1-866-850-1632 Y tus redes sociales Sara Ya sabes en Twitter Sara Bustani Los invito el próximo viernes 26 A mi pasarela En Liverpool Centro Histórico Para que puedan ver el video Y puedan ver nuestra colección también Y nos despedimos con las modelos Que están ya cambiadas Hermosísimas Y es el cierre de la sección El día de hoy Y me quedo aquí con estas bolsas Que también son súper útiles Súper útiles para todo Sara Bustani Síguela por supuesto En sus redes sociales Arroba Sara Bustani En Twitter En Facebook Es Sara Bustani Oficial Y en Instagram Es Sara Bustani 4 Gracias y hasta siempre Sara Gracias a nuestras modelos Gracias chicas Sigan conmigo aquí en La Mujer Actual Regresando Margarita Naturalmente ¡Suscríbete al canal!